Con su venida, señora presidenta, señora senadora, señores senadores, el proyecto dictamen que está a discusión para adoptar de base constitucional a la normativa secundaria en materia de atención a víctimas coincidimos en que tiene el propósito de propiciar la viabilidad técnica de la incorporación a nuestra ley suprema la facultad del poder legislativo de la unión para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas de una conducta delictiva o de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos a la luz de los antecedentes para alcanzar este objetivo en nuestro orden supremo jurídico. Se coincide también en que pese a los esfuerzos del congreso de la unión para dotar de esa base constitucional a la normativa de la ley general de víctimas no había sido posible efectuarlo pues en los considerandos del dictamen se establece que no se había concretado por la misma dinámica de los procesos legislativos el paso el tiempo y la misma expedición de la ley general de víctimas hoy vigente. adicionalmente se coincide con el dictamen en cuestión que en el espectro nacional hay un amplio consenso en nuestro país para que se cuente con normas homólogas en los ámbitos federal y local de gobierno en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas por la comisión de un ilícito penal pero también agregaríamos de manera enfática por violaciones a los derechos humanos por lo que es necesario dotar al congreso de la unión de la facultad que se plantea en el dictamen en debate por este pleno el senado de la república en efecto de acuerdo con los informes y reportes de los representantes de los organismos de naciones unidas así como de la propia comisión interamericana de derechos humanos quien en su informe del dos mil quince sobre nuestro país ha referido que existe una crisis en materia de derechos humanos y que desde luego la protección de los derechos fundamentales de las víctimas es una de las partes medulares para la construcción de un auténtico estado de derecho y una democracia vigorosa con plenas garantías constitucionales para los derechos humanos de las víctimas a mayor abundamiento tanto la reforma de justicia penal de junio dos mil ocho próxima a entrar en vigor en todo el país en particular la que tiene que ver con el artículo veinte apartado c en armonía y conjugación progresiva con el artículo primero de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del once de junio dos mil once permite afirmar que todas nuestras autoridades y en particular los poderes judiciales de la federación y de las entidades federativas tienen un ineludible imperativo que los obliga pues ahora cuentan con un poderoso bloque constitucional de derechos para la protección de las víctimas sobre todo por la amplia y vigorosa riqueza de la normativa de fuente internacional tanto de la organización de naciones unidas como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en ese tenor el dictamen que ponemos a su consideración señoras y señores contienen su núcleo esencial el sustento constitucional de la facultad para que el congreso de la unión emita la legislación general en materia de derechos de las víctimas y al hacerlo establezca las normas aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia por los órdenes de gobierno federal local y del ámbito municipal lo cual tiene la finalidad explícita de establecer la base normativa constitucional que permita solventar solventar técnica y legislativamente la base jurídica de la ley general de víctimas que requieren con urgencia las víctimas de delitos y las víctimas de violaciones a sus derechos humanos como se establece en la consideración sexta el dictamen que examinamos hoy nuestra constitución reconoce los derechos de las personas y las obligaciones del poder público para a brindar asesoría jurídica a la víctima b significarle su participación en el proceso penal como coayuvante del ministerio público c precisar su acceso a la atención médica y psicológica de que demande su condición de actuar a favor de la reparación del daño e resguardar su identidad en los casos donde sea necesario f acceder a las medidas cautelares y providencias para su protección y restitución de sus derechos y g reconocer su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de la autoridad de procuración de justicia entre todos estos derechos que acabo de enunciar que son fundamentales para las víctimas de conformidad con el dispositivo primero constitucional todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales de los que méxico forma parte en ese sentido y como reconoce el proyecto de dictamen se trata de derechos indeclinables que requieren un desarrollo legislativo basado en una normatividad homóloga para la república lo que estamos ciertos puede lograrse a través de la emisión de la legislación general correspondiente que tenga aplicabilidad en todo el país y resolver el grave problema que tenemos hoy respecto de las faltas que tienen muchos de los congresos de los estados donde no han legislado una ley en la materia o donde lo han hecho simplemente sigue siendo una ley muerta las víctimas nos exigen respuestas por todo lo anterior estamos de acuerdo y votaremos a favor y les pedimos a ustedes que voten a favor de este dictamen que hoy ponemos a consideración que reforma el artículo 73 fracción 29 inciso x para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación las entidades federativas los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la ciudad de méxico en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas es cuanto muchas gracias por su atención la comisión de derechos humanos les pide su voto a favor del presente dictamen gracias senadora informa a la asamblea que las comisiones dictaminadas